Nuevamente, muy buenas noches a todas las personas que se están conectando. Sean bienvenidos a nuestro estudio bíblico semanal. Continuamos estudiando la primera epístola de Juan. El título se llama Dios es luz. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que ya están conectándose vía Facebook, vía YouTube, también en la página. Por cierto, para todos aquellos que han preguntado que cómo lo pueden hacer para ver los videos pasados o las clases pasadas. Bueno, ya lo pueden hacer. Ahí está saliendo, debe de salir en la pantalla la información de a dónde tienes que entrar para poder ver las sesiones pasadas. Prácticamente tienes que entrar a www.lecuona.mx y ahí vas a poder acceder a los videos pasados para que no te pierdas absolutamente nada. Muchas gracias. Vamos a continuar. Hoy vamos a hablar cuatro realidades innegables que encontramos en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 4. Vamos a leerlo. Voy a leerlo primeramente en la nueva Biblia de las Américas. Acompáñame ahí con tu Biblia, si la puedes tener o si no entra, ya sabes, a Bible Gateway y ahí puedes encontrar rápidamente en tiempo real el versículo o en tu aplicación Biblia, ahí para tu iPad, iPhone, sin lugar, sin ningún problema. Ahí lo puedes hacer. Familia Samudio, muchísimas gracias. De verdad, les amo. Les extraño mucho. Espero verles pronto. Yasmín Paniagua, gracias por estar con nosotros. Becky, alumna mía de la UCM, también ya está reportando su sintonía. Vamos a, te repito, vamos a leer de la nueva Biblia de las Américas. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado a nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, porque nos permites un miércoles más poder venir delante de tu palabra, abrirla, Señor, y ser retados, ser animados por ella. Señor, yo te pido por cada persona bajo el sonido de mi voz en este momento y para las personas que van a ver esto diferido. Señor, habla a sus vidas y que podamos salir de aquí, Señor, con una comprensión aún mayor, más grande, acerca de quién tú eres, de lo que has logrado y de cómo tiene que ser nuestra vida. Señor, tú eres un Dios de luz. Tú eres la luz verdadera y tú pides que nosotros vivamos y amemos y andemos en luz, porque tú eres luz. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Para todos aquellos que se están conectando, te recuerdo, yo soy Juan Marcos Lecuona, estudié, cursé estudios de teología en el Seminario Teológico de Fuller. La mayor parte de mis estudios fueron en el Seminario Teológico de Dallas y continuamos ampliando mi formación teológica ahora en el Seminario Teológico de Talbot. Soy maestro asistente en la Iglesia Bíblica Juriquilla, pastoreada por el pastor Pablo Ferrari y también me desempeño aquí como administrador en la librería del Rey. Y pues bueno, como te dije, vamos a hablar el día de hoy acerca de cuatro realidades innegables. La primera realidad, si tú estás apuntando, ahí ponlo, es su preexistencia. La realidad de la existencia de Cristo. Número uno, la primera realidad es la realidad de la existencia de Cristo. Esa es la primera realidad y vamos a ver, vamos a leer el primer versículo de Primera de Juan, capítulo 1. Y dice, yo leo en la nueva traducción viviente esta porción, ahora sí, dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Ahora es interesante porque en el original no empieza así. En griego empieza prácticamente lo que la palabra es lo que ha sido desde el principio. Pero para que podamos tener un contexto más claro de lo de quién se está refiriendo, es que nuestras Biblias en español nos dicen, les anunciamos, les proclamamos. Y esa palabra es importante. No la olvides, subrayala ahí, circúlala ahí en tu Biblia. Esa palabrita, lo que anunciamos o proclamamos, ahí subrayale. Entonces, primero es la preexistencia. Pero fíjate, algo interesante de este primer versículo es que nos suena familiar. Dice, al que existe desde el principio. ¿A qué nos suena esto? Pues bueno, vamos rápidamente ahí, acompáñame en tu Biblia al primer libro de todos, es decir, al Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio es la misma palabra, la misma forma como comienza. Y luego vamos a ir rápidamente a los evangelios. Acompáñame al evangelio de Juan. El evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. No dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Ahora, estos primeros cinco versículos del evangelio de Juan son un paralelismo con los primeros cuatro versículos que encontramos en la primera epístola de Juan. Ahí dice, les anunciamos, le proclamamos al que existe desde el principio. Y luego, muy interesante, dice, a quien hemos visto, a quien hemos oído, y otra vez vuelve a enfatizar, dice, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Ahora, aquí está hablando, como te dije, acerca de la preexistencia. Dios en el principio de todas las cosas, en el principio de todo encontramos al Eterno, aquel que no conoce principio y que no conoce fin, lo encontramos en Génesis 1.1 y la estructura, la construcción del texto es idéntica en el principio. Y luego vamos a ver ahí en Juan que Cristo está presente en la creación, en el principio del verbo y el verbo era con Dios y todo lo que fue creado fue creado por medio de Él. Entonces, continuamos. Y luego aquí hay una distinción muy clara y muy puntual. Se nos dice que la palabra, la palabra que es la vida, aquí es el logos. La palabra dice lo que hemos visto con nuestros propios ojos y tocamos con nuestras propias manos. La NTV dice, Él es la palabra de vida. ¿Quién es Él? Está hablando aquí acerca de nada más y nada menos que la persona de Cristo Jesús. Por eso la Nueva Biblia de las Américas traduce lo que existía desde el principio. Que existía el verbo, el logos y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Se nos está diciendo aquí por muy interesante porque se nos presenta a Cristo como la vida. Se nos presenta a Cristo como la vida, la palabra de vida. Dice, o el verbo de vida, según la traducción que tú estés leyendo. Entonces, nos presenta a Cristo como la vida. Él es el dador de vida y lo vamos a ver más adelante porque Jesús mismo ha dicho en los evangelios que el Padre le dio a Él la capacidad de otorgar vida. Lo vamos a leer más adelante. No me voy a detener en este preciso momento, pero sí lo vamos a ver más adelante. Dice también que Cristo es el evangelio, la persona y el mensaje, especialmente hablando de Cristo Jesús, van de la mano. Les anunciamos al que existe desde el principio, al que hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Y estas dos frases enfatizan realmente el encuentro personal que en este caso Juan tuvo cuando dice lo vimos con nuestros propios ojos. Es decir, a mí nadie me viene a cuentear, a mí nadie me viene a decir yo vi a Logos, yo vi a la segunda persona de la Trinidad, yo vi a Cristo con estos ojos. Y lo tocamos con nuestros ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Y aquí está haciendo alusión a este también momento después, bueno, Juan se recostaba en el hombro de Cristo, pero también tiene referencia a cuando Cristo resucita y se aparece. Y específicamente cuando le dice a Tomás, mete aquí, toca, toca para que veas mis heridas. Pero está hablando aquí de la realidad de Cristo. ¿Cuál es esta realidad? ¿Cuál es el evangelio? Pues prácticamente que Cristo es la palabra de vida y al ser la palabra de vida, él es el que da vida. Y nosotros hoy tenemos vida, una vida eterna por medio de la fe, por medio de colocar nuestra fe en el acto redentor de Cristo Jesús. Y ahora Juan está hablando y nos está diciendo precisamente de la preexistencia de Cristo para contrarrestar la herejía que se había infiltrado en la iglesia, que decía que Jesús y el Cristo no eran lo mismo. Había ahí, el gnosticismo había entrado y entonces estaba esparciendo esta falsa enseñanza, esta falsa ideología de que Jesús era una persona, era un humano y que Cristo era como un espíritu que reposó sobre el Jesús humano en el momento en que fue bautizado y el espíritu Cristo fue quitado al momento de la crucifixión, lo cual es una herejía. Por eso Juan empieza diciéndoles, no señores, y nos empieza recordando y haciendo un énfasis principal en la preexistencia de Cristo. Luego va a hablar acerca de Jesús, o sea, del hombre a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Y después magistralmente va a unir Juan, va a unir al hombre con Dios para decirnos que que la segunda persona de la eternidad, de la Trinidad encarnó y nos y ahora la siguiente frase va a hablar de la realidad de la encarnación, de que Cristo Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Ahí lo dice. Él es la palabra de vida. Él es la palabra de vida. Está aquí juntando a Jesús con el Cristo y nos está diciendo Él es la palabra de vida. Guau. Sigamos adelante. Dice Cristo es el Evangelio. Juan nos resume el significado de lo que ocurre, de lo que ocurrió, ocurre y seguramente va a ocurrir con aquellos que se encuentran con Cristo y eso es vida, vida. Jesús va a dar vida. Eso subrayalo ahí. También nos habla Juan acerca de lo que, de cómo Cristo fue percibido, lo que hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Está hablando ahí acerca de eso. Pero acompáñame rápidamente por si te queda una duda al Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 14. Otra vez la misma terminología de el verbo, de el logos, de la palabra. Dice entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Está hablando aquí acerca de la encarnación. Está hablando de ese proceso y que nos resulta difícil a veces explicar, pero es una realidad. Y la encarnación no podemos disasociar, no podemos separar la encarnación de la obra redentora, porque era la segunda persona, el cordero perfecto, el que tomaba forma humana, se mudaba al vecindario, como dicen otras traducciones, y fue él el que subió a la cruz. Entonces, negar el hecho de la encarnación nos lleva, por consiguiente, a negar la realidad de lo que ocurrió en el Calvario y, por consiguiente, a negar la resurrección. Y si negamos la resurrección, entonces negamos el hecho de que hay vida y hay esperanza. Entonces, continuamos. El eterno Hijo de Dios, Jesús, es el Cristo y Él se había hecho hombre. Recuerda, lo que vamos a ver en Primera de Juan es eco de lo que ya el apóstol nos dijo en el Evangelio de Juan. No se te olvide, lo que vemos, te lo repito, lo que vemos en Primera de Juan, en la Epístola de Juan, es eco de lo que el apóstol ya nos dijo en el Evangelio. Entonces, primera realidad, la existencia de Cristo. Cristo existió, fue una figura que caminó, que se hizo hombre, de la preexistencia. Estamos también hablando de la encarnación. Entonces, no se te olvide, la primera realidad que encontramos en esta noche es que Él existió. Cristo existió y existe. Existió desde antes de la fundación del mundo, estuvo presente en la fundación del mundo. Él se encarnó, tomó forma humana, habitó entre nosotros. Es lo que nos está diciendo Primera de Juan 1, versículo 1. Él es la palabra de vida. Ahora, vamos a la segunda realidad. La segunda realidad la encontramos en el versículo 2 y es la realidad de su encarnación. La realidad de su encarnación. La vida eterna ahora va a ser revelada. Dice, versículo 2, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna, estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Este versículo es clave porque está hablando y está haciendo alusión directa a la encarnación, repito, a la encarnación de Cristo Jesús. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Nueva Biblia de las Américas lo pone así. Y la vida se manifestó. Nosotros le hemos visto y damos testimonio y les anunciamos. Ahora, subraya estas tres palabritas. No se te vaya a olvidar porque van a jugar un papel muy importante. La hemos visto, damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que este verbo también ahí subraya. Lo estaba con el Padre y también subraya ahí y se manifestó a nosotros. Es muy importante que entendamos esta palabrita porque nos está diciendo Juan que es una relación, está hablando de una relación única, exclusiva que existía entre el Padre y el Hijo. Pero vamos a verlo más adelante. No me voy a detener ahorita en este preciso momento para explicarte esa cuestión. Sí te lo voy a decir, pero no en este momento. Así que, por favor, tenme paciencia. Lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ok. Él es la vida eterna es revelada. Aquí dice, mi versión dice, él es la vida misma que nos fue revelada y termina versículo 2, al menos la NTV termina diciéndonos que Cristo fue revelado. Ahora, la Biblia de las Américas nos dice, comienza con manifestado y termina con manifestado. En este contexto en particular, revelar y manifestar forman prácticamente, significan lo mismo. Ahora, es más fuerte revelar porque es el hecho de aquello que estaba tapado, fue destapado para que se pudiera ver. Entonces, y es interesante porque Cristo es la revelación del Padre y nosotros conocemos al Padre por medio del Hijo. Por eso es importante esa palabra revelar. No se te olvide esa palabra. Ahora, también ya lo vimos ahí en Juan. Voy a regresar. Esta noche vamos a estar yendo y viniendo entre el Evangelio de Juan y la primera epístola de Juan. Vamos a ir rápidamente a Juan 1 otra vez para recordar esta verdad. Juan 1 y 2 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Luego, vámonos a Juan 3, versículo 13. Juan 3, 13. Dice, nadie jamás fue al ciego y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Hay otra vez hablando de que la vida eterna, Cristo Jesús, la palabra de vida fue revelado. Ahí mismo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Luego nos brincamos hasta el 31. Dice, hablando de Cristo Jesús, dice, el vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de las cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Hablando acerca, otra vez, de que la vida eterna fue manifestada. Hay otra vez 34, pues es, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios porque Dios le da el Espíritu sin límites. Dice mi versión y vamos rápidamente a Juan 4, versículo 10. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Otra vez encontramos esta alusión a vida, al hecho de que solamente Él, Cristo, da vida. La luz no solamente es hecha para afuera la oscuridad, sino también la luz de Dios infunde y nos trae vida. Y la luz de Dios es Cristo Jesús. Jesús, me gusta mucho que dice la esperanza en gloria. Jesús dijo de sí mismo que Él es la vida y te lo mencioné al principio de la transmisión de esta noche, que Jesús había dicho que Él tenía vida y que Él daba vida. Vamos rápidamente a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 25. Dice, Jesús le dijo, estamos aquí, ¿qué está pasando aquí? Se muere, es la muerte de Lázaro, está con sus hermanas. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y qué? Y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Bueno, ahí quítale el nombre de Marta y pon tu nombre. ¿Lo crees, Juan? ¿Lo crees, Ramiro? ¿Lo crees, Artur? ¿Lo crees, Abigail? ¿Lo crees, Carlos? ¿Lo crees, Juanita? ¿Lo crees, Chuy? Yo soy la resurrección y la vida. Vamos ahí mismo a Juan 14, versículo 6. Juan 14, 6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y qué? Y la vida. Es decir, Jesús se está refiriendo a sí mismo como la vida. No se te olvida, porque es importante esto para que lo tengas ahí. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mi otra vez Jesús aquí dándonos una probadita del Evangelio. Él es la vida y Él es el único que da vida y Él es el único acceso al Padre. Es Cristo Jesús. Él mismo se refiría a sí mismo como que Él era la vida. También Jesús nos dijo que el Padre es el que le dio a Él la vida y la autoridad para dar vida. Acompáñame a Juan, capítulo 5. Yo te lo advertí que esta noche íbamos a estar yendo y viniendo en varios versículos. Así que tenme paciencia. Juan, capítulo 5, versículo 26. Juan 5, 26 dice, Te lo repito, el Padre tiene la vida en sí mismo y le ha otorgado a su Hijo ese mismo poder para dar vida. Entonces, Cristo Jesús es la vida y no solamente es la vida. Él nos da vida. Nos da vida por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y esto ocurre cuando tú crees que Cristo murió por ti, que Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario, que Él perdonó tus pecados. Cuando tú te apropias del sacrificio de Cristo Jesús, te arrepientes de tus pecados, vienes a Él y le dices, te necesito Dios por medio de la obra del Hijo y por medio del Hijo te da vida, te da una vida eterna, te da esperanza. Entonces, también la vida está, nada más y nada menos, que en Cristo Jesús. En Él está la vida. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos, nos dice Juan 1, 4. Entonces, ya vimos que la vida eterna es revelada. ¿En quién es revelada la vida eterna? En la persona de Cristo Jesús. ¿Cuándo fue revelado? Cuando Él tomó forma humana y se mudó al vecindario. Ahí lo estamos viendo. Ahora, también la realidad de la encarnación de Cristo nos va a mostrar la identidad de esta vida eterna. Ya lo mencionamos, es Cristo Jesús. Dice, Él es la vida eterna, nos dice Juan en 1 de Juan 1, 2. Él es, Él, la NTB dice Él, coma quien es la vida misma. Y la nueva Biblia de las Américas dice, y la vida se manifestó, pero Él es. Entonces, ya llegamos a esta parte que te dije, que te iba a explicar, donde dice, estaba con el Padre. Ahora, es importante porque aquí, yo no soy un experto en griego, pero la frase prostompatera, que es lo que significa, estaba con el Padre en griego, nos da a entender que es una relación tan íntima, que es una cosa cara a cara, cara a cara. No es estar como, yo estoy en el cuarto aquí con mi mamá, o estoy en el cuarto con mi hermano, o estoy en el cuarto con mis gatos. No, el griego aquí hace alusión a una cuestión, literalmente, que sus narices se rozaban. Entonces, cuando Juan nos dice, estaba con el Padre, nos está hablando de esta posición en la gloria que tenían el Padre y el Hijo. Y realza la idea de que la segunda persona de la Trinidad, voluntariamente, decidió hacerse hombre y habitar entre nosotros. Su Deidad es afirmada. La Deidad de Cristo Jesús es afirmada con esta frase, estaba con el Padre. Pero también en este versículo, versículo 2, su humanidad va a ser afirmada, porque dice, y luego nos fue revelado. ¿Cómo nos fue revelado? Ya lo mencionamos, por medio de la encarnación, lo que existía desde el principio, lo que hemos visto y oído con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Entonces, está también aquí hablando, versículo 2, está afirmando la humanidad de Jesús, pero también está afirmando, reafirmando la divinidad de Cristo. Cristo Jesús. Y ahora, también aquí viene una responsabilidad que se transmite para todos nosotros. Por eso te dije, subraya esas palabras. Nosotros la hemos visto, damos testimonio y les anunciamos. Te dije que lo subrayaras porque tiene ahí una importancia que no podemos dejar desapercibida en esta noche. Lo que hemos visto habla de experiencia. Es decir, Juan está diciendo, nosotros experimentamos la vida eterna. Yo la experimenté, la tuve a mi lado, estuve con él, la vi, hablé con él, lo toqué. Y ahora testificamos. Esto nos habla de atestiguar. Ahora, tú y yo, hoy, podemos dar fe y podemos dar certeza de lo que la vida produce en nosotros. Quizá tú que me estás viendo, no es mi caso, por lo mejor tú vienes de un contexto de drogas, un contexto de destrucción. Encontraste a Cristo, encontraste la vida. Y por consiguiente, tu realidad fue transformada. Ya no eres el mismo. Ahora tienes una vida que es completamente diferente. Y tú puedes decir, sí, yo testifico, yo puedo dar fe y certeza que antes estaba roto, ya no estoy roto. Antes estaba en tristeza, ya no tengo tristeza. Antes estaba desesperado en la desesperación más absoluta, ahora tengo una esperanza. Lo que hemos visto a Cristo. La Escritura nos dice y nos muestra a Cristo. Y nos dice que Cristo cambia realidades, da segundas oportunidades, da vida eterna, nos transforma, nos hace a semejanza de Él. Lo que hemos visto y damos testimonio. Todos podemos hablar acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En mi caso, una sanidad física y no solamente una sanidad física. Me ha dado más de lo que yo imagino. Me ha permitido poder estudiar. Me ha permitido servirle a lo que yo no, ni por aquí se me ocurría. Es Cristo. Y anunciamos, y esta frase ya anunciamos, hace alusión a evangelismo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de mostrar a otros esta vida eterna que tú y yo hemos conocido, hemos experimentado, hemos abrazado. Tú y yo tenemos la responsabilidad de enseñarles a otros la luz de Dios. Esta luz que cambia, esta luz que transforma. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Sin lugar a dudas. Entonces, la segunda realidad es la realidad de su encarnación. Pasamos a la tercera realidad. Ahí en el versículo 3 de 1 de Juan, y va a ser la realidad de la comunión o la realidad del compañerismo. Dice versículo 3, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Otra vez esta dicotomía, esta dualidad de lo que hemos visto y hemos oído. Para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Entonces, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Una realidad proclamada. Aquí vamos a ver. Y la palabra, el verbo aquí, proclamar, es fundamental, es clave. De hecho, es muy importante este, es un verbo principal, proclamar en esta porción, en estos cuatro versículos, proclamar, en este contexto, es uno de los verbos principales y más importantes. Entonces, es fundamental, el mensaje que se proclama no es nada más y nada menos que tanto la persona como la obra de Cristo. Es lo que nos está diciendo versículo 2, nos está, versículo 3, perdón, está hablando, cuando dice lo que hemos visto, está hablando de la persona. Lo que hemos oído está hablando de la obra de Cristo. Cristo dijo, les conviene que yo me vaya. Cristo dijo en su paso por la tierra, yo me voy a ir, pero en tres días voy a resucitar. Y tiene un propósito para que ustedes tengan comunión. Cristo es tanto la fuente como la sustancia de la vida eterna. No se te olvide, no se te olvide. Ahora, ¿cuál es este propósito especial? Comunión, compañerismo, como tú le quieras llamar, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Ahora, la fe es la puerta al verdadero compañerismo. La fe, solamente por la fe en Cristo Jesús es que tú y yo podemos el día de hoy tener comunión unos con otros. Sin Jesucristo, sin la puerta de la fe, no pudiéramos tener el día de hoy comunión con el Padre. Y la comunión con el Padre y la comunión con el Hijo es lo que nos capacita el día de hoy para que podamos tener comunión unos con otros. La fe es la puerta al verdadero compañerismo. No puedes, ya te lo dije, no puedes conocer a Dios si no conoces al Hijo. No puedes tener compañerismo con alguien si no conoces y recibes la verdad. Compañerismo es esta, o la comunión es esta unidad que se haya en aquellos que nos hemos apropiado la vida eterna por medio del sacrificio de Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados. Ahora, esta comunión es una realidad, digo, para los que hemos tenido la posibilidad o la bendición de poder ir a otra ciudad y llegar a una iglesia diferente que no es en la que nosotros nacimos, es increíble cómo podemos encontrar comunión, como no importa de dónde tú vengas, el hecho de que somos hijos de Dios ya nos une. Y esto es importante, el hecho de que Juan esté hablando de comunión primero con Dios y después comunión entre nosotros es importante, porque lo vamos a ver más adelante, una de las consecuencias de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza, de estos falsos maestros que se habían levantado al interior de la iglesia de Éfeso era que se habían dividido, dice, salieron de nosotros. Entonces había una división y precisamente Juan va a decir, la razón de esta división es que si no crees en lo fundamental, si no crees en la verdad, no puedes tener comunión. Y como estos falsos maestros estaban enseñando un gnosticismo y estaban enseñando que Jesús no era el Cristo, entonces no podía haber comunión verdadera. Por eso, desde el principio, en esta introducción de cuatro versículos, Juan va a ser muy enfático en decirnos que la comunión es posible, pero solamente por medio de la fe. Es la fe la que nos permite tener comunión primero con el Padre y luego unos con otros. Sin compañerismo con el Padre es imposible que haya una verdadera unidad en el cuerpo de Cristo. Si buscamos unidad, y hoy en día muchas personas quieren y anhelan que haya unidad en el cuerpo de Cristo, para que haya unidad en el cuerpo de Cristo, déjame decirte que esta no se logra por medio de la tradición y tampoco se logra por medio de experiencias compartidas. Así no se logra la comunión, así no se logra el compañerismo. La comunión y el compañerismo verdadero se logran por medio de la fe en Cristo, por medio de la fe en lo que este libro enseña, proclama y anuncia. La verdad escritural es el único fundamento que nos abre las puertas para que tú y yo podamos experimentar verdadera unidad. La base de esta comunión, o en algunas iglesias yo he escuchado que le llaman coinonía. Vamos a tener tiempo de coinonía. Bueno, es esa palabra que aparece aquí en Primera de Juan, coinonía. Y la base para una coinonía verdadera y para que la coinonía permanezca es que creamos todos las realidades teológicas concernientes acerca del Hijo de Dios. ¿Cuáles son estas realidades teológicas? Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es el Hijo. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Jesús no cometió pecado. Jesús se encarnó. Jesús es el único que nos muestra al Padre. Eso es la verdad escritural. Tener compañerismo unos con otros y con Cristo es conocerle a Él. Y también tenemos comunión unos con otros cuando habitamos en Él. Cuando profundizamos en Él. Cuando entendemos y cuando pasamos tiempo con Dios, cuando decidimos que queremos conocerle a Él e invertimos tiempo estudiando su palabra, es que nosotros podemos tener compañerismo primero con Él y después unos con otros. Entonces, dice aquí versículo 3, para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los apóstoles, los apóstoles, con nosotros, la iglesia. Y luego nos va a definir la realidad de la verdadera comunión. La última parte del versículo 3 dice, para que también ustedes tengan, en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ve cómo dice, en verdad nuestra comunión. ¿Qué palabra utiliza ahí? Es. La NTB dice, impresionante. Impresionante. Mis hermanos, la comunión se manifiesta de dos formas. Andando en la luz y amando al que está a nuestro lado. Esa es la única forma en la cual la comunión se manifiesta. Andando en la luz y amando al que está a mi lado. Ve lo que dice versículo 6. Nos vamos a adelantar un poquitito, nada más para profundizar o para darle solidez a este punto. Dice ahí, primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Dice, por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos, ¿qué palabrita? Comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén y amén. Cuando no tengo compañerismo o comunión, algo, eso es una realidad, cuando no tengo comunión, no estoy perseverando en la fe. Te lo repito. Cuando no tienes comunión con Dios, cuando no tienes comunión con otros, no estás perseverando en la fe. De ahí la importancia de congregarnos. Bueno, en este tiempo entendemos que es complicado y tenemos que respetar y acatar las indicaciones sanitarias de nuestra autoridad. Pero la coinonía, el compañerismo, la comunión unos con otros es importante. Nada de que, no, yo no, ¿a qué voy a la iglesia si ahí se hace una bola de, ahí solo me critican, ahí solo, no, no, no. Nos dice Susi Samudio, tener coinonía y ágape para estar en compañerismo, experimentamos el amor. Pues sí, tienes razón, prácticamente lo que estoy diciendo. Gracias por este comentario y sí, es verdad, tienes toda la razón. La última realidad, y con eso estamos terminando porque ya el tiempo se nos fue volando en esta noche, la encontramos en el versículo 4 de Primera de Juan, y es la realidad del gozo. Dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Dice la Nueva Biblia de las Américas, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Ahí esa palabra gozo es importante. Y ahora vamos a, yo les pregunto, a ti que me estás viendo, ¿qué es gozo? Ahí abajo, en los comentarios, pon tu definición, dime, ¿qué es gozo? ¿Qué es gozo para ti? Bueno, vamos a la Biblia para ver qué nos dice acerca del gozo. Vamos a Juan, capítulo, al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 20. Juan 16, 20. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará, ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Vamos al 22. Dice, así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Versículo 24, no lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Ese es, el gozo es Cristo. El gozo genuino es Cristo. Y el distintivo de que realmente tenemos comunión unos con otros, el distintivo de que hay coinonía o que estamos experimentando coinonía es el gozo. El gozo aquí, la palabra que traduce gozo o alegría es la palabra cari, car, bueno, c-h-a-r, que es la misma raíz de donde proviene la palabra carisma. Es decir, el gozo es un regalo de Dios. El gozo es un regalo de Dios. Proviene de la misma raíz que carisma. Y proviene del conocimiento y de experimentar la vida que solamente Dios nos puede dar. El gozo proviene de conocerle a Él y de experimentar a Dios en cada área de nuestras vidas. Jesús habló acerca del gozo. Jesús ahí en Juan 15, 11, habló del gozo. Dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Pero qué interesante, porque el NTV dice, mi gozo. Es decir, es algo que Él tiene y que anhela darnos y que tú y yo podemos acceder a Él. Y se lo pedimos, ya lo leímos, Juan 15. Pídanmelo y se les dará. Hay un Juan 16, pídanme y les voy a dar. Juan 16, 24. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán gozo en abundancia. Guau. ¿Sabes una cosa? El gozo que Dios te da y el gozo que Dios me da es completo y es perfecto porque Dios no da algo que no sea así. Juan 3, 29 nos dice, es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio siempre se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de gozo. Gozo, gozo, gozo. Juan 17, 13. Juan 17, 13. Dice, ahora voy a ti. Está Jesús hablando, orando al Padre. Dice, ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de qué? De mi gozo. Es decir, las palabras de Cristo, las palabras, lo que Dios habló nos da gozo. Y en el contexto actual puedo decir sin temor a equivocarme que esto nos da gozo. Esto te da gozo. Y lo voy a decir bien en claro, gozo no es una emoción. El gozo no es una emoción. Es un regalo divino. No se te olvide que gozo es el resultado de permanecer en Cristo. El gozo que Dios da no es un sustituto para el dolor que experimentas. El gozo que Dios da no es un escape temporal a la tristeza que puedes experimentar. El gozo que Dios nos da no depende de la presencia o la ausencia de aquello que nos aflige. El gozo que Dios da no depende de la ausencia de lo que nos aflige. El gozo proviene de una confianza profunda y plena en saber que aún en este mundo lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de corrupción, lleno de dificultades, aún así podemos experimentar a Dios en medio del valle de la muerte. En medio del valle de la muerte, en medio de la desolación, en medio de la confusión, en medio del llanto, en medio del dolor, en medio de lo que no podemos comprender o entender, ahí podemos experimentar a Dios. Y cuando experimentamos a Dios, entonces Él nos da su gozo. Porque sabemos y somos conscientes de una realidad. No estamos solos. Pero también hay otra realidad, y es que podemos traer la luz de Dios, Cristo Jesús, a nuestra realidad, a nuestra aflicción, a nuestro problema. Cuatro realidades que nos enseña, primera de Juan, los primeros cuatro versículos. La existencia de Cristo, la realidad de su encarnación, la segunda. La tercera, la realidad de la comunión. Y la cuarta es la realidad del gozo que solamente Dios puede dar y del gozo que proviene de Dios. Amén y amén. Mis hermanos, me dio muchísimo gusto saludarles, estar con ustedes un miércoles más. Hemos llegado al final de esta sesión. Yo agradezco infinitamente el hecho de que te hayas tomado una hora para estar con nosotros. Yo te recuerdo que te veo el próximo miércoles en punto de las nueve de la noche para continuar nuestro estudio de Primera de Juan. No se te olvide. Estamos ahí al pendiente. Sigue leyendo tu Biblia. Lee Primera de Juan. Ahí tenlo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, háznoslo saber ahí abajo en los comentarios. Ya sea que nos estás viendo en vivo o nos estás viendo diferido, por favor, déjanos ahí abajo tus comentarios. Y yo te recuerdo que puedes acceder a esta sesión y a las sesiones pasadas entrando a www.lecuona.mx. Ahí vas a poder ver si es que te perdiste las primeras dos clases. Ahí vas a poder ver todo el contenido de este curso. Ahí estamos subiendo todo el material. Por mi parte, es todo. Te deseo una muy buena noche. Que el Señor te bendiga. El Señor sea contigo y que puedas en esta semana, de aquí al próximo miércoles, experimentar el gozo del Señor. Y no se te olvide que hemos sido llamados a tener comunión con el Padre por medio del Hijo Cristo Jesús. Yo me despido. Mi nombre es Juan Marcos Lecuona y te espero la próxima semana en punto de las nueve de la noche. Estamos en contacto. Bendiciones.